Si esta es mi receta porque... Creo que estoy viendo inútil Así que yo voy a hacer Hola chicos estamos en un nuevo video en mi canal Pero salí en mi canal estúpido Hola estúpida Hola chicos como están espero que estén super bien Si otro video nuevo Bueno chicos hoy vamos a estar haciendo Una receta Hecha por mi No por mi Una receta que bueno vimos en tiktok y entonces La tenemos que hacer Y como no lo encontramos en tiktok Lo que en youtube y no es la misma Pero bueno creo que se suponen que va a ser igual Vamos a empezar, no se como va a salir esto Porque en si nunca hice uno Nosotros hacemos todo para el culo Si hice uno y me saque para el otro Estamos viendo la mesa querido No vemos nada y vamos a ver como se hace Bueno aca estoy diciendo que tenemos que usar Harina de trigo Nesquik Aceite Azúcar No muevas la mesa porque te va a romper la cabeza Ya me perdí Puta madre Agarramos la taza Y recome los huevos como va a hacer mi hermano todo el tiempo Soy master chef Yo soy master chef Me salió re piola La lorosa Gato Bueno una vez ponido el huevo ya no se que te he puesto el huevo Añadimos la leche No hay leche en la heladera Antes estaba cerrada Ahora si No 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 Maludo Creo que tiene más afuera que adentro Una cucharada de aceite No Ay mi amor Me salió espectacular Bátelo, bátelo, bátelo Quiero romperlo Arátelo, bátelo Sí, romperlo Y acá me di cuenta que soy más feo que cara de bagre, boluda Bueno, basta, emoción Pero mojaste todo A ver A ver Trigo Bátelo, chabón, le gusta mezclar Mezclar los huevos Ahí pueden notar como me estaba inspirando en tanto batir, pero bueno, ya está Terminé de batir el pelotudo este Tres cucharadas de azúcar Dos cucharadas de Nesquiz Esto se tiene que apreciar, es cocholate Sabemos que le gusta batir Bueno, tenemos que mezclar Toda la receta también se la pasa mezclando, chabón Listo Ahora vamos al microondas A esto le falta porque tiene un olor a huevo Para que me dicen dos minutos Si no son dos minutos Mientras esperamos a que esta mierda esté Ya somos 35.000 suscriptores en YouTube Así que muchísimas gracias No puedo creer que estemos creciendo súper rápido Así que nada, los quiero mucho Gracias Y si no estás suscrito Y estás viendo este video Suscríbete Contra tu mamá Porque te voy a romper la cabeza Sigo una Mirá que me pinta la ovilla Y te recago tiro Te lleno de plomo Pero suscríbete Ahí está Acá estamos Como que No está ya funcionando Vamos a poner un 30 segundos más 5 millones Ahí vino Esperanzita A tender la ropa Mira Agárralo Metele más Vamos a esperar que termine Es eterno esto En serio Van 3, 4, 5 minutos ¿Para qué dicen dos minutos? ¿Para qué? ¡Me mienten! La advertencia de Merck Que sirve de experiencia La taza La taza Bueno, esto se supone que ya está Esto es medio mutante Porque tipo, está todo de Ay, está caliente Y así quedó Está caliente Eres una hija de tu puta madre ¿Qué están haciendo? Eh, estamos jugando a la abuelita ¿Qué es el tarro ahí arriba? Bueno, en este momento Entró mi abuela Y me preguntó ¿Qué estaba haciendo Un tarro en la mesa? Y yo como soy pobre Usé un tarro para grabar Así que por eso pregunto Lo del tarro Pero bueno, nada de eso Sigamos con el video ¿Eh? ¿Pasa? Bueno No me importa un carajo Le importó un carajo Pasó como así nada Tengo miedo Está horrible O sea, está bueno Pero no lo comería Pero lo voy a tener que comer Porque ya lo hice ¡Ame, ame! Está bueno Ahora me gusta Ya lo sirve, ¿no? Ay, me quemé la lengua La co... No salió como yo esperaba Pensé que iba a salir más rico Espero que les haya servido este video Para que hagan un bizcochuelo en la taza Están al pedo Y quieren hacerlo Y tienen los ingredientes Pueden hacerlo Así que nada No olviden suscribirse Activar la campanita Obviamente porque YouTube No les avisa cuando subo video nuevo Darle like Compartirlo con tus amigos Y nos vemos hasta el próximo video ¡Duh! Se cayó La concha Se cayó de vuelta